Teddy Bustillos, experimentado peleador y experto en artes marciales mixtas, decidió reactivar sus cursos de defensa personal que ofrece a las mujeres, esto ante la creciente ola de agresiones que se han presentado en esta capital en las últimas semanas. Los actos violentos contra mujeres que se han suscitado en Saltillo en los últimos días orilló al peleador profesional Eduardo Teddy Bustillos a reactivar sus cursos de defensa personal para mujeres, mismos que iniciarán este sábado 10 de octubre en las instalaciones del Saltillo Fight Club. Con 17 años como profesional en combates de artes marciales mixtas, en empresas como Bellator, Combate Américas y South Texas Fighting Championship, el dragón de Comodo busca aportarle a las mujeres de la ciudad técnicas de defensa que les permitan salir de situaciones de riesgo. Y con las situaciones que acaban de pasar, tomé la decisión de volverla a abrir, se lanzó la convocatoria y volvemos después de seis meses casi sin tener el trabajo de eso de los cursos. El objetivo principal del curso no es generar o crear una mujer que sea súper peleadora, sino darles las herramientas para salir de las situaciones de riesgo. Cuando te llegan a acosar, cuando te intenten violar, cuando te intenten agarrar, esas son las herramientas que yo voy a brindar para dejarlo inmóvil y que te dé el uno o dos segundos qué es lo que necesitas para salir y que no termine el accidente en una violación o en un asesinato, sino nada más en una mala experiencia. Yo siempre les recomiendo que no esperemos algo de alguien más, no esperemos a que cambien las leyes, a que el violador se eduque y no lo hagas. Entonces ahorita las herramientas que podemos tener es sabernos defender. El curso va a costar, va a ser un donativo en especie de cinco kilos de arroz o frijoles. Todo eso lo hemos estado donando a la fundación El Refugio del Necesitado, aquí está abajo, aquí por el gimnasio. Entonces todo eso los hemos estado donando, los cursos, los eventos que hemos hecho que recolectamos libres, se han ido para esa fundación. Con imágenes de Kevin Carranza, informó para Telezócalo Deportes, Gerardo Arancibián.